Primer Libro de Crónicas, Capítulo 1 Primer Libro de Crónicas, Capítulo 1 De estos salieron los filisteos y los caftoreos Cana engendró a Sidón, su primogénito, Yaed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Jeter y Mesec Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber Y a Eber nacieron dos hijos El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra Y el nombre de su hermano fue Joctan Joctan engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet y Jera A Adoram también, a Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab Todos hijos de Joctan Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abram El cual es Abraham Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael Y estas son sus descendencias El primogénito de Ismael Nebayot Después Sedar Adbeel Mipsam Misma Duma Masa Adad Tema Getur Nafis Y Sedema Estos son los hijos de Ismael Y Setura, concubina de Abraham Dioaluz a Simram Joxan Medan Madian Isbak Isua Los hijos de Joxan Seba Y Dedan Los hijos de Madian Efa Efer Anok Abida Y Elda Todos estos fueron hijos de Setura Abraham engendró a Isaac Y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel Los hijos de Esaú Elifaz Reuel Jeús Jaalam Y Coré Los hijos de Elifaz Teman Omar Sefo Gatam Senaz Timna Y Amalek Los hijos de Reuel Naat Sera Sama Y Misa Los hijos de Seir Lotan Sobal Sibeón Aná Dizón Eser Y Dizán Los hijos de Lotan Ori Yomam Y Timna fue hermana de Lotan Los hijos de Sobal Alvan Manaat Ebal Sefo Y Onam Los hijos de Sibeón Aja Y Aná Dizón fue hijo de Aná Y los hijos de Dizón Amram Esban Itran Y Kerán Los hijos de Eser Bilán Sahaban Y Jaacán Los hijos de Dizán Uz Y Arán Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel Bela hijo de Beor Y el nombre de su ciudad fue Dinaba Muerto Bela Reino en su lugar Jobab hijo de Sera de Bosra Y muerto Jobab reino en su lugar Usam de la tierra de los Temanitas Muerto Usam reino en su lugar Hadad hijo de Bedad El que derrotó a Madian en el campo de Moab Y el nombre de su ciudad fue Abit Muerto Hadad reino en su lugar Samla de Mazreca Muerto también Samla reino en su lugar Saúl de Reobot Que está junto a Leófrates Y muerto Saúl reino en su lugar Baal Anán hijo de Agbor Muerto Baal Anán reino en su lugar Hadad El nombre de cuya ciudad fue Pai Y el nombre de su mujer Meetabel hija de Matred Hija de Mesaab Muerto Hadad sucedieron en Edom Los jefes Timna, Alba, Getet, Aulibama, Ela, Pinón, Cenaz, Teman, Mipsar, Magdiel e Iram Estos fueron los jefes de Edom Capítulo 2 Estos son los hijos de Israel Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela Estos tres le nacieron de la hija de Suá, Cananea Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová quien lo mató Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Sera Todos los hijos de Judá fueron cinco Los hijos de Fares, Esrón y Amul Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Hemán, Calcol y Dara Por todos, cinco Hijo de Carmi fue Acán El que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema Azarías fue hijo de Etán Los hijos que nacieron a Esrón Jérameel, Ram y Kelubay Ram engendró a Aminadab Y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá Nahazón engendró a Salmón Y Salmón engendró a Boaz Boaz engendró a Obed Y Obed engendró a Isaí E Isaí engendró a Eliab su primogénito El segundo Abinadab Simea el tercero El cuarto Natanael El quinto Radai El sexto Osem El séptimo David De los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas Los hijos de Sarvia fueron tres Abisai, Joab y Asael Abigail dio a luz a Amasa Cuyo padre fue Jeter Ismaelita Caleb, hijo de Esrón Engendró a Jerió de su mujer Azuba Y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón Muerta Azuba Tomó Caleb por mujer a Efrata La cual dio a luz a Ur Y Ur engendró a Uri Y Uri engendró a Besaleel Después entró Esrón a la hija de Maquir Padre de Galaad La cual tomó siendo él de sesenta años Y ella dio a luz a Segub Y Segub engendró a Jair El cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galaad Pero Jesús y Aram tomaron de ellos Las ciudades de Jair Con Kenat y sus aldeas Sesenta lugares Todos estos fueron de los hijos de Maquir Padre de Galaad Muerto Esrón en Caleb de Efrata Abías, mujer de Esrón Dio a luz a Azur Padre de Tecoa Los hijos de Jerameel Primogénito de Esrón Fueron Ram, su primogénito Buna, Oren, Osem y Aías Y tuvo Jerameel Otra mujer llamada Atara Que fue madre de Onam Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel Fueron Maas, Jamín y Eker Y los hijos de Onam Fueron Samay y Jada Los hijos de Samay Nadab y Abisur Y el nombre de la mujer de Abisur Fue Abiail La cual dio a luz a Abán Y a Molid Los hijos de Nadab Selet y Apaym Y Selet murió sin hijos Isi fue hijo de Apaym Y Sesán, hijo de Isi E hijo de Sesán, Alay Los hijos de Jada, hermano de Samay Jeter y Jonatán Y murió Jeter sin hijos Los hijos de Jonatán Pelet y Sasa Estos fueron los hijos de Jerameel Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas Pero tenía Sesán un siervo egipcio Llamado Jara A este Sesán dio su hija por mujer Y ella dio a luz a Atay Atay engendró a Natán Y Natán engendró a Zabad Zabad engendró a Eflal Eflal engendró a Obed Obed engendró a Jehu Jehu engendró a Asarías Asarías engendró a Eles Eles engendró a Elasa Elasa engendró a Sismay Sismay engendró a Salum Salum engendró a Jecamías Y Jecamías engendró a Elisama Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel Fueron Mesa su primogénito Que fue el padre de Sif Y los hijos de Mareza Padre de Hebrón Y los hijos de Hebrón Coré, Tapúa, Requem y Sema Sema engendró a Raham Padre de Jorgoam Y Requem engendró a Samay Mahón fue hijo de Samay Y Mahón padre de Betsur Y Efa concubina de Caleb Dio a luz a Arán A Mosa y a Gases Y Arán engendró a Gases Los hijos de Haday Regem Jotam Gesam Pelet Efa Y Saaf Mahaka concubina de Caleb Dio a luz a Seber Y a Tirana También dio a luz a Saaf Padre de Matmana Y a Seba Padre de Macbena Y padre de Jivea Y Aqsa fue hija de Caleb Estos fueron los hijos de Caleb Los hijos de Ur Primogénito de Efrata Sobal Padre de Kiriat Jarim Salma Padre de Belén Y Aref Padre de Bet Gader Y los hijos de Sobal Padre de Kiriat Jarim Fueron Aroe La mitad de los Manaetitas Y las familias de Kiriat Jarim Fueron los Hidritas Los Futitas Los Sumatitas Y los Misraitas De los cuales salieron Los Soratitas Y los Esaolitas Los hijos de Salma Belén Y los Netofatitas Atrot Bet Joab Y la mitad de los Manaetitas Los Soraitas Y las familias De los Escribas Que moraban en Jabes Fueron los Tirateos Los Simeateos Los Zucateos Los cuales son los Ceneos Que vinieron de Amad Padre de la casa de Recap Capítulo 3 Estos son los hijos de David Que le nacieron en Hebrón Amnon El Primogénito De Ainoam Jezreelita El Segundo Daniel De Abigail La de Carmel El Tercero Absalón Hijo de Maaca Hija de Talmai Rey de Jesur El Cuarto Adonías Hijo de Agit El Quinto Cefatías De Abital El Sexto Y Tream De Egla Su Mujer Estos seis Le nacieron en Hebrón Donde reinó Siete años Y seis meses Y en Jerusalén Reinó treinta y tres años Estos cuatro Le nacieron en Jerusalén Simea Sobab Natán Y Salomón Hijo de Betsúa Hija de Amiel Y otros nueve Ibar Elisama Elifelet Noga Nefeg Jafía Elisama Eliada Y Elifelet Todos estos Fueron los hijos de David Sin los hijos De las concubinas Y Tamar Fue hermana de ellos Hijo de Salomón Fue Roboam Cuyo hijo fue Abías Del cual fue hijo Asa Cuyo hijo fue Josafat De quien fue hijo Joram Cuyo hijo fue Ocosías Hijo del cual fue Joás Del cual fue hijo Amasías Cuyo hijo fue Asarías E hijo de este Jotam Hijo de este fue Acas Del que fue hijo Ezequías Cuyo hijo fue Manasés Del cual fue hijo Amón Cuyo hijo fue Josías Y los hijos de Josías Joanán su primogénito El segundo Joasim El tercero Sedequías El cuarto Salum Los hijos de Joasim Jeconías su hijo Hijo del cual fue Sedequías Y los hijos de Jeconías Asir, Salatiel, Malquiram, Pedahías, Cenesar, Jecamías, Osama y Nedabías Los hijos de Pedahías Sorobabel y Simei Y los hijos de Sorobabel Mesulam, Ananías, Ananías, Ananías y Selomit su hermana Y Asuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusabesed Cinco por todos Los hijos de Ananías Los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías Su hijo Refahías Su hijo Arnán Su hijo Abdias Su hijo Secanías Hijo de Secanías fue Semaías Y los hijos de Semaías Atús Yigal Barías Nearías Y Zafat Seis Los hijos de Nearías Fueron estos tres Elioenai Ezequías Y Asricam Los hijos de Elioenai Fueron estos siete Odavías Eliasib Pelahías Acub Joanán Dalaías Y Anani Capítulo 4 Los hijos de Judá Fares Esrón Carmi Ur Y Sobal Reahía Hijo de Sobal Engendró a Jaad Y Jaad Engendró a Umay Y Alaad Estas son las familias De los Soratitas Y estas son las del padre De Etam Jezreel Isma Eibdas Y el nombre de su hermana Fue Hazel el Poni Penuel fue padre De Gedor Y Eser Padre de Usa Estos fueron los hijos De Ur Primogénito de Efrata Padre de Belén Azur Padre de Tecoa Tuvo dos mujeres Ela Y Nahara Y Nahara Dio a luz A Ausam Efer Temeni Y a Astari Estos fueron los hijos De Nahara Los hijos de Ela Seret Jesuar Y Etnan Cos Engendró a Anub A Sobeba Y la familia De Aharel Hijo de Arum Y Jabez Fue más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre Llamó Jabez Diciendo Por cuanto lo di a luz En dolor E invocó Jabez Al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Kelub hermano de Sua Engendró a Meir El cual fue padre de Estón Y Estón Engendró a Belrafa A Pasea Y a Teína Padre de la ciudad De Nahas Estos son los varones De Reca Los hijos de Senas Otoniel Y Seraías Los hijos de Otoniel Atat Y Neonotai El cual engendró A Ofra Y Seraías Engendró a Joab Padre de los habitantes Del valle de Carisim Porque fueron artífices Los hijos de Caleb Hijo de Jefone Iru Ela Y Naham E hijo de Ela Fue Senas Los hijos de Jealelel Sif Sifa Tirías Y Azareel Y los hijos de Esdras Jeter Mered Efer Y Jalón También engendró a María A Samay Y a Isba Padre de Estemoa Y su mujer Jeudaía Dio a luz a Jered Padre de Hedor A Eber Padre de Soco Y a Jecutiel Padre de Zanoa Estos fueron los hijos de Bitia Hija de Faraón Con la cual casó Mered Y los hijos de la mujer de Odías Hermana de Naham Fueron el padre de Keila Garmita Y Estemoa Maacateo Los hijos de Simón Amnon Rina Ben Anan Y Tilón Y los hijos de Isi Soed Y Ben Soed Los hijos de Sela Hijo de Judá Er Padre de Leca Y la Hada Padre de Mareza Y las familias de los que trabajan Lino En Betasbea Y Joasim Y los varones de Koseba Joas Y Saraf Los cuales dominaron en Moab Y volvieron a Leem Según registros antiguos Estos eran alfareros Y moraban en medio de plantillos Y cercados Moraban allá con el rey Ocupados en su servicio Los hijos de Simeón Nemuel Jamín Jarib Sera Saúl Y Salúm Su hijo Mipsam Su hijo Y Misma Su hijo Los hijos de Misma Amuel Su hijo Sacur Su hijo Y Simei Su hijo Los hijos de Simei Fueron dieciséis Y seis hijas Pero sus hermanos No tuvieron muchos hijos Ni multiplicaron Toda su familia Como los hijos de Judá Y habitaron en Berseba Molada Azar Sual Bila Esem Tolad Betuel Orma Siklag Bet-Marcabot Azar Susim Bet-Biray Y Saharaim Estas fueron sus ciudades Hasta el reinado de David Y sus aldeas fueron Etam Ain Rimón Toquén Y Asán Cinco pueblos Y todas sus aldeas Que estaban en contorno De estas ciudades Hasta Baal Esta fue su habitación Y esta su descendencia Y Mesobab Hamlek Josías Hijo de Amasías Joel Jeú Hijo de Josibías Hijo de Seraías Hijo de Asiel Elioenai Jacoba Jesoaía Asaías Adiel Jesimiel Benahía Y Sisa Hijo de Sifi Hijo de Alón Hijo de Gedahías Hijo de Simri Hijo de Semaías Estos Estos por sus nombres Son los principales Entre sus familias Y las casas de sus padres Fueron multiplicadas En gran manera Y llegaron hasta la entrada De Gedor Hasta el oriente del valle Buscando pastos Para sus ganados Y hallaron gruesos Y buenos pastos Y tierra ancha Y espaciosa Quieta y reposada Porque los de Cam La habitaban antes Y estos que han sido Escritos por sus nombres Vinieron en días De Ezequías Rey de Judá Y desbarataron Sus tiendas Y cabañas Que allí hallaron Y los destruyeron Hasta hoy Y habitaron allí En lugar de ellos Por cuanto había allí Pastos para sus ganados Asimismo 500 hombres de ellos De los hijos de Simeón Fueron al monte de Seir Llevando por capitanes A Pelatías Nearías Refahías Y Usiel Hijos de Isi Y destruyeron A los que habían quedado De Amalek Y habitaron allí Hasta hoy Capítulo 5 Los hijos de Rubén Primogénito de Israel Porque él era el primogénito Más como violó El lecho de su padre Sus derechos de primogenitura Fueron dados A los hijos de José Hijo de Israel Y no fue contado Por primogénito Bien que Judá Llegó a ser el mayor Sobre sus hermanos Y el príncipe de ellos Más el derecho De primogenitura Fue de José Fueron pues Los hijos de Rubén Primogénito de Israel Anok Falú Esron Y Carmi Los hijos de Joel Semaía su hijo Gog su hijo Simei su hijo Micaía su hijo Reaía su hijo Baal su hijo Beera su hijo El cual fue transportado Por Tiglat Pileser Rey de los Asirios Este era principal De los Rubénitas Y sus hermanos Por sus familias Cuando eran contados En sus descendencias Tenían por príncipes A Geyel Y a Zacarías Y Bela Hijo de Asaz Hijo de Sema Hijo de Joel Habitó en Aruer Hasta Nebo Y Baal Meón Habitó también Desde el oriente Hasta la entrada Del desierto Desde el río Éfrates Porque tenía Mucho ganado En la tierra De Galaad Y en los días De Saúl Hicieron guerra Contra los agarenos Los cuales Cayeron en su mano Y ellos habitaron En sus tiendas En toda la región Oriental de Galaad Y los hijos De Gad Habitaron En frente de ellos En la tierra De Bazán Hasta Salca Joel fue el principal En Bazán El segundo Zafán Luego Jaanay Después Zafat Y sus hermanos Según las familias De sus padres Fueron Micael Mesulam Seba Joray Jacán Sia Y Eber Por todos Siete Estos fueron Los hijos De Abiail Hijo de Uri Hijo de Jaroa Hijo de Galaad Hijo de Micael Hijo de Jesisai Hijo de Jado Hijo de Bus También ahí Hijo de Abiel Hijo de Guni Fue principal En la casa De sus padres Y habitaron En Galaad En Bazán Y en sus aldeas Y en todos Los ejidos De Sarón Hasta salir De ellos Todos estos Fueron contados Por sus generaciones En días De Jotam Rey de Judá Y en días De Jeroboam Rey de Israel Los hijos De Rubén Y de Gad Y la media Tribu de Manasés Hombres valientes Hombres que traían Escudo y espada Que entesaban arco Y diestros En la guerra Eran 44.760 Que salían A batalla Estos tuvieron Guerra Contra los zagarenos Y Getur Nafis Y Nodab Y fueron Ayudados Contra ellos Y los zagarenos Y todos los que Con ellos estaban Se rindieron En sus manos Porque clamaron A Dios En la guerra Y les fue favorable Porque esperaron En él Y tomaron Sus ganados 50.000 camellos 250.000 Ovejas Y 2.000 asnos Y 100.000 Personas Y cayeron Muchos muertos Porque la guerra Era de Dios Y habitaron En sus lugares Hasta el cautiverio Los hijos De la media Tribu de Manasés Multiplicados En gran manera Habitaron En la tierra Desde Bazán Hasta Baal Hermón Y Zenir Y el monte De Hermón Y estos fueron Los jefes De las casas De sus padres Efer Isi Eliel Azriel Jeremías Odavías Y Jadiel Hombres valientes Y esforzados Varones de nombre Y jefes De las casas De sus padres Pero se rebelaron Contra el Dios De sus padres Y se prostituyeron Siguiendo a los dioses De los pueblos De la tierra A los cuales Jehová había quitado De delante De ellos Por lo cual El Dios de Israel Exitó el espíritu De Pul Rey de los Asirios Y el espíritu De Tiglat Pileser Rey de los Asirios El cual transportó A los Rubenitas Y Gaditas Y a la media Tribu de Manasés Y los llevó A Ala A Abor A Ara Y al río Gosán Hasta hoy Capítulo 6 Los hijos de Levi Marías Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aimas, Aimas engendró a Asarías, Asarías engendró a Joanán, y Joanán engendró a Asarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Asarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Ilsías, Ilsías engendró a Asarías, Asarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac, y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Levi, Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Levi según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Jaad su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Geatray su hijo. Los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo, Taad su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo, y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai y Aimot. Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naad su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Vasni y Abías. Los hijos de Merari, Mali, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Agui a su hijo, Asaí a su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Eman, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Asarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Biasaf, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adahía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Levi. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Levi. Y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas a Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos, Eleazar, su hijo, Finé, su hijo, Abisúa, su hijo, Buki, su hijo, Usi, su hijo, Seraías, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Aitop, su hijo, Sadoc, su hijo, Aimaas, su hijo. Estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los cobatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron, pues, Hebrón, en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es, Hebrón. Además, Limna con sus ejidos, Hatir, Estemoa con sus ejidos, Ylen con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Jeba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron trece ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte diez ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Jerzón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Acer, de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés, en Mazán, trece ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, y de la tribu de Sabulón, dieron por suerte doce ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquem, con sus ejidos, en el monte de Efraín. Además, Geser con sus ejidos, Jocmeam con sus ejidos, Betorón con sus ejidos, Ahalón con sus ejidos, y Gadrimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, y Bileam con sus ejidos, para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Bazán con sus ejidos, y Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Cedes con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, y Anem con sus ejidos. De la tribu de Acer, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos, y Reob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos, y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Merari que habían quedado, dieron de la tribu de Sabulón, Rimón con sus ejidos, y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Becer en el desierto con sus ejidos, Haza con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramot de Galaat con sus ejidos, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Hazer con sus ejidos. Capítulo 7 Los hijos de Isaacar fueron cuatro, Tola, Fua, Hazub, y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refahías, Jeriel, Jamay, Jipsam, y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22,600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israel, y los hijos de Israel, Micael, Obadías, Joel, e Isías, por todos, cinco príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres, Bela, Beker, y Jeriel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uciel, Jerimot, e Iri, cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22,034. Los hijos de Beker, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeimot, Abías, Anatot, y Alamet. Todos estos fueron hijos de Beker. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20,200 hombres de gran esfuerzo. Hijo de Jeriel fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis, y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jeriel, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17,200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aher. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Jezer, y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina, la Siria, la cual también dio a luz a Makir, padre de Galahad. Y Makir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Selofead. Y Selofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Makir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galahad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Y su hermana, Amoleket, dio a luz a Isdod, a Bieser, y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki, y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sehera, la cual edificó a Betorón, la Baja y la Alta, y a Usén, Sehera. Hijo de este Bería fue Refah, y Rezef, y Tel a su hijo, y Taat su hijo, Laadán su hijo, Amiut su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad de habitación de ellos fue Betel, con sus aldeas, y hacia el oriente, Naharán, y a la parte del occidente, Geser y sus aldeas. Asimismo, Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Meguido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería, y su hermana Asera. Los hijos de Bería, Eber, y Malkiel, el cual fue padre de Bir-Savit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam, y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal, y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahi, Roga, Jehuba, y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Celes, y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Becer, Od, Sama, Silsa, y Tran, y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa, y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel, y Recia. Todos estos fueron hijos de Acer, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. Y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas, el número de ellos fue 26.000 hombres. Capítulo 8 Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Azbel, el segundo, a Ara, el tercero, Noa, el cuarto, y Rafa, el quinto. Y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, Abiud, Abisúa, Naamán, Aoa, Jera, Sefufán, e Iram. Y estos son los hijos de Ahod, estos los jefes de casas paternas que habitaron en Jeba, y fueron transportados a Manaat, Naamán, Aías, y Jera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró, pues, de Odes, su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malkam, Jeús, Saquías, y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Mas de Usim engendró a Abitob y a Elpal. Y los hijos de Elpal, Eber, Misam, Isemet, el cual edificó Ono, y Lot con sus aldeas, Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Y Ahío, Sasak, Jeremot, Sebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa, y Joa, hijos de Bería. Y Sebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Izmeray, Geslías, y Jobab, hijos de Elpal. Y Jaquim, Sikri, Sabdi, Elienay, Siletay, Eliel, Adahías, Berahías, y Simrat, hijos de Simei. Eisban, Eber, Eliel, Abdón, Sikri, Anán, Ananias, Elam, Anatotías, Ifdaías, y Peniel, hijos de Sasak. Y Samseray, Searías, Atalías, Jaesías, Elías, y Sikri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, Isur, Sis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío, y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, en frente de ellos. Ner engendró a Sis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melek, Tarea, y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet, Asmavet, y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Ovarías, y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esek, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento cincuenta. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Capítulo 9 Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utay, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Inri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de los silonitas, Azaías el primogénito y sus hijos. De los hijos de Sera, Jehuel y sus hermanos, seiscientos noventa. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Azenúa, y Benías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Rehuel, hijo de Imnías. Y sus hermanos por sus linajes fueron novecientos cincuenta y seis. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Akin, Azarías, hijo de Ilsías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adahía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masai, hijo de Adiel, hijo de Jacera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de mil setecientos sesenta. Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Azabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sikri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los Netofatitas, y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aiman y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebi Asaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreítas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Phineas, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas, eran doscientos doce, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el Vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, venían cada siete días según su turno para estar con ellos, porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos muraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum Coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos en frente de ellos. Ner engendró a Sis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmabet y Simri, y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Abina, cuyo hijo fue Refahías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10 Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciendo la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galahad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes. Y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11 Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y David había dicho, El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el Muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Hazobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los treinta, el cual blandió su lanza una vez contra trescientos, a los cuales mató. Tras de éste estaba Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pazdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y tres de los treinta principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, Guérdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los treinta, el cual blandió su lanza contra trescientos y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los treinta, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de cinco codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el más distinguido de los treinta, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Ikes, de Coita, Abieser, Anatotita, Sibekay, Usatita, Ilai, Aohita, Maray, Netofatita, Elet, hijo de Baana, Netofatita, Itay, hijo de Ribay, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benahía, Piratonita, Uray, del río Gaas, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba, Saal, Bonita, los hijos de Asem, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Aradita, Aiam, hijo de Sacar, Aradita, Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naharay, hijo de Esbay, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agray, Selec, Amonita, Naharay, Beherotita, Escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Uriaceteo, Zabad, hijo de Alay, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, Príncipe de los Rubenitas, y con él, treinta, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Geyel, hijos de Otam, Aruerita, Gedayel, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebai, hijos de Sabía, hijos de Elnaam, Itma, Moabita, Eliel, Obed, y Jaasiel, Mesobaita. Capítulo 12 Estos son los que vinieron a David en Ciclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con onda, y Saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal, Ayeser, después Joás, hijos de Semá, Gabahatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmabet, Beraca, Jeúanatotita, Ismaías, Gabahonita, valiente entre los treinta y más que los treinta, Jeremías, Jaasiel, Johanan, Josabad, Gederatita, Elusay, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joeser, y Jasobeam, Coreitas, y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroam, de Hedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atay el sexto, Eliel el séptimo, Johanan el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, y Magbanay el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de cien hombres, y el mayor de mil. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá, vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los treinta, y dijo, Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, ha habido consejo, lo despidieron diciendo, Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Ciclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabat, Gediaiel, Micael, Josabat, Eliú y Siletay, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, seis mil ochocientos listos para la guerra. De los hijos de Simeón, siete mil cien hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, cuatro mil seiscientos. Asimismo, Joyada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él, tres mil setecientos. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, con veintidós de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, tres mil, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, veinte mil ochocientos, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, dieciocho mil, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Sabulón, cincuenta mil, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, mil capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, veintiocho mil seiscientos. De Acer, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, cuarenta mil. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, ciento veinte mil, con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey, sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo, para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David tres días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Sabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, asas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo trece. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriath-Hearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriath-Hearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Capítulo 14 Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar, Baal-Perazim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, No subas tras ellos, sino rodealos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Capítulo 15 Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Azaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uciel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab y les dijo Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos Y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música Con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría Y los levitas designaron a Eman hijo de Joel y de sus hermanos a Asaf hijo de Berequías Y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán hijo de Cusahías Y con ellos a sus hermanos de segundo orden a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Benahía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededón y Jeiel los porteros Así Eman, Asaf y Eman que eran cantores sonaban címbalos de bronce Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Maasías y Benahía con salterios sobre Alamot Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededón, Jeiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello Berequías y Elcana eran porteros del arca Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahía y Eliezer sacerdotes Tocaban las trompetas delante del arca de Dios Obededón y Jeías eran también porteros del arca David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares Fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová Sacrificaron siete novillos y siete carneros Y David iba vestido de lino fino Y también todos los levitas que llevaban el arca Y asimismo los cantores Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores Llevaba también David sobre sí un efot de lino De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová Con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos Y alzón de salterios y arpas Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana Vio al rey David que saltaba y danzaba Y lo menospreció en su corazón Capítulo 16 Así trajeron el arca de Dios Y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová Y repartió a todo Israel Así a hombres como a mujeres A cada uno una torta de pan Una pieza de carne Y una torta de pasas Y puso delante del arca de Jehová Ministros de los levitas Para que recordasen y confesasen Y lo hacen a Jehová Dios de Israel Asaf el primero El segundo después de él Zacarías Jehiel, Semiramot Jehiel, Matatías Eliab, Benahía Obededom Y Jehiel Con sus instrumentos de salterios y arpas Pero Asaf sonaba los címbalos También los sacerdotes Benahía y Jaasiel Sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos Alabad a Jehová Invocad su nombre Dad a conocer en los pueblos sus obras Cantad a él Cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Gloriaos en su santo nombre Alegres el corazón de los que buscan a Jehová Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Haced memoria de las maravillas que ha hecho De sus prodigios y de los juicios de su boca Oh vosotros hijos de Israel su siervo Hijos de Jacob sus escogidos Jehová él es nuestro Dios Sus juicios están en toda la tierra Él hace memoria de su pacto perpetuamente Y de la palabra que él mandó para mil generaciones Del pacto que concertó con Abraham Y de su julamento a Isaac El cual confirmó a Jacob por estatuto Y a Israel por pacto sempiterno Diciendo A ti daré la tierra de Canaán Porción de tu heredad Cuando ellos eran pocos en número Pocos y forasteros en ella Y andaban de nación en nación Y de un reino a otro pueblo No permitió que nadie los oprimiese Antes por amor de ellos Castigó a los reyes No toquéis dijo a mis ungidos Ni hagáis mal a mis profetas Cantad a Jehová toda la tierra Proclamad de día en día su salvación Cantad entre las gentes su gloria Y en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y de ser temido sobre todos los dioses Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos Más Jehová hizo los cielos Alabanza y magnificencia delante de él Poder y alegría en su morada Tributada Jehová Oh familias de los pueblos Dada Jehová gloria y poder Dada Jehová la honra de vida a su nombre Traed ofrenda y venid delante de él Postraos delante de Jehová En la hermosura de la santidad Temer en su presencia toda la tierra El mundo será un establecido Para que no se conmueva Alégrense los cielos y gócese la tierra Y digan en las naciones Jehová reina Resuene el mar y su plenitud Alegres el campo y todo lo que contiene Entonces cantarán los árboles de los bosques Delante de Jehová Porque viene a juzgar la tierra Aclamada a Jehová porque él es bueno Porque su misericordia es eterna Y decid Sálvanos oh Dios Salvación nuestra Recógenos y líbranos de las naciones Para que confesemos tu santo nombre Y nos gloriemos en tus alabanzas Bendito sea Jehová Dios de Israel De eternidad a eternidad Y dijo todo el pueblo Amén Y alabó a Jehová Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová A Asab y a sus hermanos Para que ministrasen de continuo delante del arca Cada cosa en su día Y a Obededón y a sus sesenta y ocho hermanos Y a Obededón hijo de Gedutún Y a Osa como porteros Asimismo al sacerdote Sadoc Y a los sacerdotes sus hermanos Delante del tabernáculo de Jehová En el lugar alto que estaba en Gabaón Para que sacrificasen continuamente A mañana y tarde Holocaustos a Jehová En el altar del holocausto Conforme a todo lo que está escrito En la ley de Jehová Que él prescribió a Israel Y con ellos A Eman A Gedutún Y a los otros escogidos Declarados por sus nombres Para glorificar a Jehová Porque es eterna su misericordia Con ellos A Eman y a Gedutún Con trompetas y címbalos Para los que tocaban Y con otros instrumentos De música de Dios Y a los hijos de Gedutún Para porteros Y todo el pueblo Se fue cada uno a su casa Y David se volvió Para bendecir su casa Capítulo 17 Aconteció que morando David En su casa Dijo David al profeta Natán He aquí yo habito En casa de Cedro Y el arca del pacto De Jehová Debajo de cortinas Y Natán dijo a David Haz todo lo que está En tu corazón Porque Dios está contigo En aquella misma noche Vino palabra de Dios A Natán diciendo Ve y di a David mi siervo Así ha dicho Jehová Tú no me edificarás Casa en que habite Porque no he habitado En casa alguna Desde el día Que saqué a los hijos De Israel hasta hoy Antes estuve De tienda en tienda Y de tabernáculo En tabernáculo Por donde quiera Que anduve Con todo Israel Hablé una palabra A alguno de los jueces De Israel A los cuales mandé Que apacentasen A mi pueblo Para decirles ¿Por qué no me edificáis Una casa de Cedro? Por tanto Ahora dirás A mi siervo David Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo te tomé Del redil De detrás de las ovejas Para que fueses Príncipe Sobre mi pueblo Israel Y he estado contigo En todo cuanto has andado Y he cortado A todos tus enemigos De delante de ti Y te haré gran nombre Como el nombre De los grandes en la tierra Asimismo he dispuesto Lugar para mi pueblo Israel Y lo he plantado Para que habite en él Y no sea más removido Ni los hijos de iniquidad Lo consumirán más Como antes Y desde el tiempo Que puse los jueces Sobre mi pueblo Israel Más humillaré A todos tus enemigos Te hago saber además Que Jehová Te edificará casa Y cuando tus días Sean cumplidos Para irte con tus padres Levantaré descendencia Después de ti A uno de entre tus hijos Y afirmaré su reino Él me edificará casa Y yo confirmaré Su trono eternamente Y yo le seré por padre Y él me será por hijo Y no quitaré de él Mi misericordia Como la quité De aquel Que fue antes de ti Sino que lo confirmaré En mi casa Y en mi reino eternamente Y su trono Será firme para siempre Conforme a todas Estas palabras Y conforme a toda Esta visión Así habló Natán a David Y entró el rey David Y estuvo delante De Jehová Y dijo Jehová Dios ¿Quién soy yo Y cuál es mi casa? Para que me hayas traído Hasta este lugar Y aun esto Dios te ha parecido poco Pues que has hablado De la casa de tu siervo Para tiempo más lejano Y me has mirado Como a un hombre excelente Oh Jehová Dios ¿Qué más puede añadir David Pidiendo de ti Para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo Oh Jehová Por amor de tu siervo Y según tu corazón Has hecho toda esta grandeza Para hacer notorias Todas tus grandezas Jehová No hay semejante a ti Ni hay Dios Sino tú Según todas las cosas Que hemos oído Con nuestros oídos ¿Y qué pueblo hay en la tierra Como tu pueblo Israel Cuyo Dios Fuese y se redimiese Un pueblo Para hacerte nombre Con grandezas Y maravillas Echando a las naciones De delante de tu pueblo Que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido A tu pueblo Israel Por pueblo tuyo Para siempre Y tú Jehová Has venido a ser su Dios Ahora pues Jehová La palabra que has hablado Acerca de tu siervo Y de su casa Sea firme para siempre Y haz como has dicho Permanezca pues Y sea engrandecido Tu nombre para siempre A fin de que se diga Jehová de los ejércitos Dios de Israel Es Dios para Israel Y sea la casa De tu siervo David Firme delante de ti Porque tú Dios mío Revelaste al oído A tu siervo Que le has de edificar casa Por eso ha hallado Tu siervo motivo Para orar delante de ti Ahora pues Jehová Tú eres el Dios Que has hablado De tu siervo este bien Y ahora has querido Bendecir la casa De tu siervo Para que permanezca Perpetuamente Delante de ti Porque tú Jehová La has bendecido Y será bendita Para siempre Capítulo 18 Después de estas cosas Después de estas cosas Aconteció que David Derrotó a los filisteos Y los humilló Y tomó a Gad Y sus villas De mano de los filisteos También derrotó a Moab Y los moabitas Fueron siervos de David Trayéndole presentes Asimismo derrotó David A Hadar de Ser Rey de Soba En Amat Yendo este A asegurar su dominio Junto al río Éuflates Y le tomó David Mil carros Siete mil de a caballo Y veinte mil hombres de a pie Y desjarretó David Los caballos De todos los carros Excepto los de cien carros Que dejó Y viniendo los sirios De Damasco En ayuda de Hadar de Ser Rey de Soba David hirió de ellos Veintidós mil hombres Y puso David Guarnición en Siria De Damasco Y los sirios Fueron hechos Siervos de David Trayéndole presentes Porque Jehová Daba la victoria A David Dondequiera que iba Tomó también David Los escudos de oro Que llevaban los siervos De Hadar de Ser Y los trajo a Jerusalén Asimismo De Tibad Y de Kun Ciudades de Hadar de Ser Tomó David Muchísimo bronce Con el que Salomón Hizo el mar de bronce Las columnas Y utensilios de bronce Y oyendo Toy Rey de Amad Que David había deshecho Todo el ejército De Hadar de Ser Rey de Soba Envió a Adoram Su hijo Al rey David Para saludarle Y bendecirle Por haber peleado Con Hadar de Ser Y haberle vencido Porque Toy Tenía guerra Contra Hadar de Ser Le envió también Toda clase De utensilios De oro De plata Y de bronce Los cuales El rey David Dedicó a Jehová Con la plata Y el oro Que había tomado De todas las naciones De Edom De Moab De los hijos de Amón De los filisteos Y de Amalek Además de esto Abisai Hijo de Sarbia Destrozó en el valle De la Sal A dieciocho mil Edomitas Y puso guarnición En Edom Y todos los Edomitas Fueron siervos de David Porque Jehová Daba el triunfo A David Dondequiera que iba Reino David Sobre todo Israel Y juzgaba con justicia A todo su pueblo Y Joab Hijo de Sarbia Era general del ejército Y Josafat Hijo de Ailud Canciller Sadoc Hijo de Aitob Y Abimelec Hijo de Abiatar Eran sacerdotes Y Zafsa Secretario Y Benahía Hijo de Joyada Estaba sobre los Hereteos Y peleteos Y los hijos de David Eran los príncipes Cerca del rey Capítulo 19 Después de estas cosas Aconteció que murió Naas Rey de los hijos De Amón Y reinó en su lugar Su hijo Y dijo David Manifestaré misericordia Con Anun Hijo de Naas Porque también su padre Me mostró misericordia Así David envió Embajadores Que lo consolasen De la muerte de su padre Pero cuando llegaron Los siervos de David A la tierra De los hijos de Amón A Anun Para consolarle Los príncipes De los hijos de Amón Dijeron a Anun A tu parecer Honra David a tu padre Que te ha enviado Consoladores No vienen más bien Sus siervos a ti Para espiar E inquirir Y reconocer la tierra Entonces Anun Tomó los siervos de David Y los rapó Y les cortó Los vestidos por la mitad Hasta las nalgas Y los despachó Se fueron luego Y cuando llegó a David La noticia sobre aquellos varones Él envió a recibirlos Porque estaban muy afrentados El rey mandó Que les dijeran Estaos en Jericó Hasta que os crezca la barba Y entonces volveréis Y viendo los hijos de Amón Que se habían hecho odiosos A David Anun y los hijos de Amón Enviaron mil talentos De plata Para tomar a sueldo Carros Y gente de a caballo De Mesopotamia De Siria De Maaca Y de Soba Y tomaron a sueldo Treinta y dos mil carros Y al rey de Maaca Y a su ejército Los cuales vinieron Y acamparon delante De Medeba Y se juntaron también Los hijos de Amón De sus ciudades Y vinieron a la guerra Oyéndolo David Envió a Joab Con todo el ejército De los hombres valientes Y los hijos de Amón Salieron y ordenaron La batalla A la entrada de la ciudad Y los reyes Que habían venido Estaban aparte En el campo Y viendo Joab Que el ataque contra él Había sido dispuesto Por el frente Y por la retaguardia Escogió de los más Aventajados Que había en Israel Y con ellos Ordenó su ejército Contra los sirios Puso luego El resto de la gente En mano de Abisai Su hermano Y los ordenó En batalla Contra los amonitas Y dijo Si los sirios Fueren más fuertes Que yo Tú me ayudarás Y si los amonitas Fueren más fuertes Que tú Yo te ayudaré Esfuérzate Y esforcémonos Por nuestro pueblo Y por las ciudades De nuestro Dios Y haga Jehová Lo que bien le parezca Entonces se acercó Joab Y el pueblo Que tenía consigo Para pelear Contra los sirios Mas ellos huyeron Delante de él Y los hijos de Amón Viendo que los sirios Habían huido Huyeron también ellos Delante de Abisai Su hermano Y entraron en la ciudad Entonces Joab Volvió a Jerusalén Viendo los sirios Que habían caído Delante de Israel Enviaron embajadores Y trajeron a los sirios Que estaban al otro lado Del Éufrates Cuyo capitán Era Sofak General del ejército De Hadad Ezer Luego que fue dado Aviso a David Reunió a todo Israel Y cruzando el Jordán Vino a ellos Y ordenó batalla Contra ellos Y cuando David Hubo ordenado Su tropa contra ellos Pelearon contra él Los sirios Mas el pueblo sirio Huyó delante de Israel Y mató David De los sirios A siete mil hombres De los carros Y cuarenta mil hombres De a pie Asimismo mató A Sofak General del ejército Y viendo los siervos De Hadad Ezer Que habían caído Delante de Israel Concertaron paz Con David Y fueron sus siervos Y el pueblo sirio Nunca más Quiso ayudar A los hijos de Amón Capítulo 20 Aconteció la vuelta Del año En el tiempo Que suelen los reyes Salir a la guerra Que Joab Sacó las fuerzas Del ejército Y destruyó La tierra De los hijos De Amón Y vino Y sitió a Rabá Mas David Estaba en Jerusalén Y Joab Batió a Rabá Y la destruyó Y tomó David La corona Encima de la cabeza Del rey de Rabá Y la halló De peso De un talento De oro Y había en ella Piedras preciosas Y fue puesta Sobre la cabeza De David Además de esto Sacó de la ciudad Muy grande Botín Sacó también Al pueblo Que estaba en ella Y lo puso A trabajar Con sierras Con trillos De hierro Y con hachas Lo mismo Hizo David A todas las ciudades De los hijos De Amón Y volvió David Con todo el pueblo A Jerusalén Después de esto Aconteció Que se levantó Guerra en Geser Contra los filisteos Y Sibecai Usatita Mató a Zipay De los descendientes De los gigantes Y fueron humillados Volvió a levantarse Guerra contra los filisteos Y el Anán Hijo de Jair Mató a Lami Hermano de Goliat Geteo El hasta de cuya lanza Era como un rodillo De telar Y volvió a haber Guerra en Gad Donde había un hombre De grande estatura El cual tenía Seis dedos En pies y manos Veinticuatro por todos Y era descendiente De los gigantes Este hombre injurió A Israel Pero lo mató Jonatán Hijo de Simea Hermano de David Estos eran descendientes De los gigantes En Gad Los cuales cayeron Por mano de David Y de sus siervos Capítulo veintiuno Pero Satanás Se levantó Contra Israel E incitó a David A que hiciese Censo de Israel Y dijo David A Joab Y a los príncipes Del pueblo Id a ese censo De Israel Desde Berseba Hasta Adán E informadme Sobre el número De ellos Para que yo lo sepa Y dijo Joab Añada Jehová A su pueblo Cien veces más Rey Señor mío ¿No son todos Estos siervos De mi señor? ¿Para qué procura Mi señor esto? Que será para pecado A Israel Mas la orden del rey Pudo más que Joab Salió por tanto Joab Y recorrió todo Israel Y volvió a Jerusalén Y dio la cuenta Del número del pueblo A David Y había en todo Israel Un millón cien mil Que sacaban espada Y de Judá Cuatrocientos setenta mil Hombres que sacaban espada Entre estos No fueron contados Los levitas Ni los hijos de Benjamín Porque la orden del rey Era abominable a Joab Asimismo esto Desagradó a Dios E hirió a Israel Entonces dijo David A Dios He pecado gravemente Al hacer esto Te ruego que quites La iniquidad de tu siervo Porque he hecho Muy locamente Y habló Jehová A Gad Vidente de David Diciendo Ve y habla a David Y dile Así ha dicho Jehová Tres cosas te propongo Y escoge de ellas Una que yo haga contigo Y viniendo Gad A David le dijo Así ha dicho Jehová Escoge para ti O tres años de hambre O por tres meses Ser derrotado Delante de tus enemigos Con la espada De tus adversarios O por tres días La espada de Jehová Eso es La peste en la tierra Y que el ángel de Jehová Haga destrucción En todos los términos de Israel Mira pues Que responderé Al que me ha enviado Entonces David dijo a Gad Estoy en grande angustia Ruego que yo caiga En la mano de Jehová Porque sus misericordias Son muchas en extremo Pero que no caiga En manos de hombres Así Jehová envió Una peste en Israel Y murieron de Israel Setenta mil hombres Y envió Jehová El ángel a Jerusalén Para destruirla Pero cuando él estaba Destruyendo Miró Jehová Y se arrepintió De aquel mal Y dijo al ángel Que destruía Basta ya Detén tu mano El ángel de Jehová Estaba junto a la era De Ornán Jebuceo Y alzando David Sus ojos Vio al ángel de Jehová Que estaba entre el cielo Y la tierra Con una espada desnuda En su mano Extendida contra Jerusalén Entonces David Y los ancianos Se postraron Sobre sus rostros Cubiertos de silicio Y dijo David a Dios No soy yo El que hizo contar el pueblo Yo mismo soy El que pequé Y ciertamente He hecho mal Pero estas ovejas ¿Qué han hecho? Jehová Dios mío Sé ahora tu mano Contra a mí Y contra la casa De mi padre Y no venga la peste Sobre tu pueblo Y el ángel de Jehová Ordenó a Gad Que dijese a David Que subiese Y construyese Un altar a Jehová En la era De Ornán Jebuceo Entonces David subió Conforme a la palabra Que Gad le había dicho En nombre de Jehová Y volviéndose Ornán Vio al ángel Por lo que se escondieron Cuatro hijos suyos Que con él estaban Y Ornán Trillaba el trigo Y viniendo David a Ornán Miró Ornán Y vio a David Y saliendo de la era Se postró en tierra Ante David Entonces dijo David a Ornán Dame este lugar de la era Para que edifique Un altar a Jehová Dámelo por su cabal precio Para que cese La mortandad en el pueblo Y Ornán respondió a David Tómala para ti Y haga mi señor el rey Lo que bien le parezca Y aún los bueyes Daré para el holocausto Y los trillos para leña Y trigo para la ofrenda Yo lo doy todo Entonces el rey David Dijo a Ornán No Sino que efectivamente La compraré por su justo precio Porque no tomaré Para Jehová Lo que es tuyo Ni sacrificaré holocausto Que nada me cueste Y dio David a Ornán Por aquel lugar El peso de seiscientos Ciclos de oro Y edificó allí David Un altar a Jehová En el que ofreció Holocaustos Y ofrendas de paz E invocó a Jehová Quien le respondió Por fuego Desde los cielos En el altar del holocausto Entonces Jehová Habló al ángel Y éste volvió Su espada a la vaina Viendo David Que Jehová Le había oído En la era de Ornán Jebuceo Ofreció sacrificios allí Y el tabernáculo De Jehová Que Moisés había hecho En el desierto Y el altar del holocausto Estaban entonces En el lugar alto De Gabaón Pero David No pudo ir allá A consultar a Dios Porque estaba atemorizado A causa de la espada Del ángel de Jehová Capítulo 22 Y dijo David Aquí estará la casa De Jehová Y aquí el altar Del holocausto Para Israel Después mandó David Que se reuniese A los extranjeros Que había en la tierra De Israel Y señaló De entre ellos Canteros Que labrasen piedras Para edificar La casa de Dios Asimismo Preparó David Mucho hierro Para la clavazón De las puertas Y para las junturas Y mucho bronce Sin peso Y madera De cedro Sin cuenta Porque los sidonios Y tirios Habían traído a David Abundancia de madera De cedro Y dijo David Salomón Mi hijo Es muchacho Y de tierna edad Y la casa Que se ha de edificar A Jehová Ha de ser magnífica Por excelencia Para renombre Y honra En todas las tierras Ahora pues Yo le prepararé Lo necesario Y David Antes de su muerte Hizo preparativos En gran abundancia Llamó entonces David a Salomón Su hijo Y le mandó Que edificase Casa a Jehová Dios de Israel Y dijo David a Salomón Hijo mío En mi corazón Tuve el edificar Templo Al nombre de Jehová Mi Dios Mas vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Tú has derramado Mucha sangre Y has hecho Grandes guerras No edificarás Casa a mi nombre Porque has derramado Mucha sangre En la tierra Delante de mí Y aquí te nacerá Un hijo El cual será Varón de paz Porque yo le daré Paz de todos Sus enemigos En derredor Por tanto Su nombre será Salomón Y yo daré Paz y reposo Sobre Israel Él en sus días Él edificará Casa a mi nombre Y él me será A mí por hijo Y yo le seré Por padre Y afirmaré El trono de su reino Sobre Israel Para siempre Ahora pues Hijo mío Jehová Este contigo Y seas prosperado Y edifiques Casa a Jehová Tu Dios Como él ha dicho De ti Y Jehová Te dé entendimiento Y prudencia Para que cuando Gobiernes a Israel Guardes la ley De Jehová Tu Dios Entonces serás Prosperado Si cuidares De poner por obra Los estatutos Y decretos Que Jehová Mandó a Moisés Para Israel Esfuérzate pues Y cobra ánimo No temas Ni desmayes Y aquí Yo con grandes esfuerzos He preparado Para la casa De Jehová Cien mil talentos De oro Y un millón De talentos De plata Y bronce Y hierro Sin medida Porque es mucho Asimismo He preparado Madera y piedra A lo cual Tú añadirás Tú tienes contigo Muchos obreros Canteros Albañiles Carpinteros Y todo hombre Experto en toda obra Del oro De la plata Del bronce Y del hierro No hay cuenta Levántate Y manos a la obra Y Jehová Este contigo Asimismo Mandó David A todos los principales De Israel Que ayudasen A Salomón Su hijo Diciendo No está con vosotros Jehová Vuestro Dios El cual os ha dado paz Por todas partes Porque él ha entregado En mi mano A los moradores De la tierra Y la tierra Ha sido sometida Delante de Jehová Y delante de su pueblo Poned pues ahora Vuestros corazones Y vuestros ánimos En buscar a Jehová Vuestro Dios Y levantaos Y edificad El santuario De Jehová Dios Para traer El arca Del pacto De Jehová Y los utensilios Consagrados a Dios A la casa edificada Al nombre de Jehová Capítulo 23 Siendo pues David David ya viejo Y lleno de días Hizo a Salomón Su hijo Rey sobre Israel Y juntando a todos Los principales de Israel Y a los sacerdotes Levitas Fueron contados Los levitas De 30 años arriba Y fue el número De ellos Por sus cabezas Contados Uno por uno 38 mil De estos 24 mil Para dirigir La obra De la casa De Jehová Y 6 mil Para gobernadores Y jueces Además 4 mil porteros Y 4 mil Para alabar A Jehová Dijo David Con los instrumentos Que he hecho Para tributar Alabanzas Y los repartió David en grupos Conforme a los hijos De Levi Jerzón Coat Y Merari Los hijos de Jerzón Laadán Y Simei Los hijos de Laadán 3 Jeiel el primero Después Setam Y Joel Los hijos de Simei 3 Selomit Asiel Y Arán Estos fueron los jefes De las familias De Laadán Y los hijos de Simei Jaad Sina Jeús Y Bería Estos cuatro Fueron los hijos de Simei Jaad era el primero Y Sina el segundo Pero Jeús y Bería No tuvieron muchos hijos Por lo cual Fueron contados Como una familia Los hijos de Coat Amram Isar Hebrón Y Usiel Ellos cuatro Los hijos de Amram Aarón Y Moisés Y Aarón Fue apartado Para ser dedicado A las cosas más santas Él y sus hijos Para siempre Para que quemasen Incienso Delante de Jehová Y le ministrasen Y bendigesen En su nombre Para siempre Y los hijos de Moisés Varón de Dios Fueron contados En la tribu de Levi Los hijos de Moisés Fueron Jerzón Y Eliezer Hijo de Jerzón Fue Sebuel El jefe El hijo de Eliezer Fue Rehabías El jefe Y Eliezer No tuvo otros hijos Mas los hijos De Rehabía Fueron muchos Hijo de Isar Fue Selomit El jefe Los hijos de Hebrón Jerías El jefe Amarías El segundo Jaasiel El tercero Y Jecamán El cuarto Los hijos de Uciel Micaía El jefe E Isías El segundo Los hijos de Merari Mali Y Musi Los hijos de Mali Eleazar Y Cis Y murió Eleazar Sin hijos Pero tuvo hijas Y los hijos de Cis Sus parientes Las tomaron por mujeres Los hijos de Musi Mali Edar Y Jeremot Ellos tres Estos son los hijos De Levi En las familias De sus padres Jefes de familia Según el censo De ellos Contados por sus nombres Por sus cabezas De veinte años arriba Los cuales trabajaban En el ministerio De la casa de Jehová Porque David dijo Jehová Dios de Israel Ha dado paz A su pueblo Israel Y él habitará En Jerusalén Para siempre Y también los levitas No tendrán que llevar Más el tabernáculo Y todos los utensilios Para su ministerio Así que conforme A las postreras Palabras de David Se hizo la cuenta De los hijos de Levi De veinte años arriba Y estaban bajo Las órdenes De los hijos de Aarón Para ministrar En la casa de Jehová En los atrios En las cámaras Y en la purificación De toda cosa santificada Y en la demás obra Del ministerio De la casa de Dios Asimismo Para los panes De la proposición Para la flor de harina Para el sacrificio Para las hojuelas Sin levadura Para lo preparado En sartén Para lo tostado Y para toda medida Y cuenta Y para asistir Cada mañana Todos los días A dar gracias Y tributar Alabanzas a Jehová Y asimismo Por la tarde Y para ofrecer Todos los holocaustos A Jehová Los días de reposo Lunas nuevas Y fiestas solemnes Según su número Y de acuerdo Con su rito Continuamente Delante de Jehová Y para que tuviesen La guarda Del tabernáculo De reunión Y la guarda Del santuario Bajo las órdenes De los hijos De Aarón Sus hermanos En el ministerio De la casa de Jehová Capítulo veinticuatro También los hijos De Aarón Fueron distribuidos En grupos Los hijos de Aarón Nadab Abiú Eleazar E Itamar Mas como Nadab Y Abiú Murieron antes Que su padre Y no tuvieron hijos Eleazar E Itamar Ejercieron el sacerdocio Y David Con Sadoc De los hijos De Eleazar Y Aimelec De los hijos De Itamar Los repartió Por sus turnos En el ministerio Y de los hijos De Eleazar Había más varones Principales Que de los hijos De Itamar Y los repartieron así De los hijos De Eleazar Dieciséis cabezas De casas paternas Y de los hijos De Itamar Por sus casas paternas Ocho Los repartieron pues Por suerte Los unos con los otros Porque de los hijos De Eleazar Y de los hijos De Itamar Hubo príncipes Del santuario Y príncipes De la casa de Dios Y el escriba Semaías Hijo de Natanael De los levitas Escribió sus nombres En presencia del rey Y de los príncipes Y delante de Sadoc El sacerdote De Aimelec Hijo de Abiátar Y de los jefes De las casas paternas De los sacerdotes Y levitas Designando por suerte Una casa paterna Para Eleazar Y otra para Itamar La primera suerte Tocó a Joyarib La segunda Hedaías La tercera Aarim La cuarta Seorim La quinta Amalquías La sexta Mijamín La séptima Cos La octava Abías La novena Jesúa La décima Secanías La undécima Eliasid La duodécima Jaquim La décima Tercera Upa La décima Cuarta Jezebeab La décima Quinta Bilga La décima Sexta Aimer La décima Séptima Esir La décima Octava Abces La décima Novena Petahías La vigésima Ezequiel La vigésima Primera Jaquín La vigésima Segunda Gamul La vigésima Tercera Adelaía La vigésima Cuarta Maasías Estos fueron Distribuidos Por su ministerio Para que entrasen En la casa De Jehová Según les fue ordenado Por Aarón Su padre De la manera Que le había mandado Jehová El Dios de Israel Y de los hijos De Leví Que quedaron Suba De los hijos De Amram Y de los hijos De Subael Jeedías Y de los hijos De Reabías Isías el jefe De los Cisaritas Selemot E hijo de Selemot Jaat De los hijos De Hebrón Jerías el jefe Jerías el jefe El segundo Amarías El tercero Jaaciel El cuarto Jecamán Hijo de Uciel Micaía E hijo de Micaía Samir Hermano de Micaía Isías E hijo de Isías Zacarías Los hijos de Merari Mali Y Musi Hijo de Jaacías Beno Los hijos de Merari Por Jaacías Beno Soam Sacur E Ibli Y de Mali Eleazar Quien no tuvo hijos Hijo de Sis Jerameel Los hijos de Musi Mali Edar Y Jerimot Estos fueron los hijos De los levitas Conforme a sus casas paternas Estos también echaron suertes Como sus hermanos Los hijos de Aarón Delante del rey David Y de Sadoc Y de Aimelec Y de los jefes De las casas paternas De los sacerdotes Y levitas El principal de los padres Igualmente que el menor De sus hermanos Capítulo 25 Asimismo David Y los jefes del ejército Apartaron para el ministerio A los hijos de Asaf De Eman Y de Gedutún Para que profetizasen Con arpas Salterios Y símbolos Y el número de ellos Hombres idóneos Para la obra de su ministerio Fue De los hijos de Asaf Sacur José Netanías Y Azarela Hijos de Asaf Bajo la dirección de Asaf El cual profetizaba Bajo las órdenes del rey De los hijos de Gedutún Gedalías Seri Gesaías Asabías Matatías Y Simei Seis Bajo la dirección De su padre Gedutún El cual profetizaba con arpa Para aclamar y alabar a Jehová De los hijos de Eman Buquías Matanías Usiel Sebuel Jeremot Ananías Anani Eliata Hidalti Romantieser Josbecasa Maloti Otir Y Maasiot Todos estos fueron hijos de Eman Vidente del rey En las cosas de Dios Para exaltar su poder Y Dios dio a Eman Catorce hijos Y tres hijas Y todos estos Estaban bajo la dirección De su padre En la música Y en la casa de Jehová Con símbolos Salterios Y arpas Para el ministerio Del templo de Dios Asab Gedutún Y Eman Estaban por disposición Del rey Y el número de ellos Con sus hermanos Instruidos en el canto Para Jehová Todos los aptos Fue 288 Y echaron suertes Para servir por turnos Entrando el pequeño Con el grande Lo mismo el maestro Que el discípulo La primera suerte Salió por Asaf Para José La segunda Para Gedalías Quien con sus hermanos E hijos Fueron 12 La tercera Para Zacur Con sus hijos Y sus hermanos 12 La cuarta Para Isri Con sus hijos Y sus hermanos 12 La quinta Para Netanías Con sus hijos Y sus hermanos 12 La sexta Para Buquías Con sus hijos Y sus hermanos 12 La séptima Para Gesarela Con sus hijos Y sus hermanos 12 La octava Para Gesaías Con sus hijos Y sus hermanos 12 La novena Para Matanías Con sus hijos Y sus hermanos 12 La décima Para Simeí Con sus hijos Y sus hermanos 12 La undécima Para Azareel Con sus hijos Y sus hermanos 12 La duodécima Para Asabías Con sus hijos Y sus hermanos 12 La décima tercera para Subael con sus hijos y sus hermanos 12 La décima cuarta para Matatías con sus hijos y sus hermanos 12 La décima quinta para Jeremot con sus hijos y sus hermanos 12 La décima sexta para Ananias con sus hijos y sus hermanos 12 La décima séptima para Josbecaza con sus hijos y sus hermanos 12 La décima octava para Anani con sus hijos y sus hermanos 12 La décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima segunda para Hidalti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima tercera para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima cuarta para Román Tieser, con sus hijos y sus hermanos, doce. Capítulo 26 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 Capítulo 27 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 Capítulo 28 Capítulo 28 Capítulo 27 Capítulo 27 Capítulo 28 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 Capítulo 28